fíjese que yo lo que haría yo que fuera ustedes yo en lugar de ir durmiendo quizás iría viendo google maps lugares exactamente dónde andamos digo yo 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 eso haría en lugar de ir solo durmiendo y conociendo y viendo los paisajes estoy hablando cuando estábamos estoy hablando ahorita de chile no estoy hablando de argentina estoy hablando de chile cuando íbamos en aquella camioneta que nos llevaba el señor aquel que después le agarró raro estoy hablando de chile ahorita estoy hablando de estoy hablando de santiago estoy hablando para tal vez mencionar el lugar se recuerda santiago viña del mar luego pucón no no mamá no no bariloche no yo hay alejandra hasta poco y nos quedamos y álvaro al alvaro pucón y viña del mar vaya chile chile y santiago la ciudad del mar en donde cantan así van los todos y eso eso sí me gustó porque pues iba sinceramente nunca había visto si sabemos que no había visto y nosotros tuvimos la dicha de cantar en este lugar imagínese eso me gustó y aparte lo bonito que se miraba y también me gustó bueno los edificios de chile eso sí me gustó sinceramente conocimos y el frío un poquito pucón que le pareció al sur las cascadas álvaro la animalito los paisajes ay dios mío nada perdida de verdad hija para que vean cómo disfrutan un país cuando salen que no sea que no buscas tu marca los lugares los confundos es que tú cómo te va a imaginar si vos los visitaste por eso digo si ustedes agarrarán un mapa fueran viendo los lugares donde están yendo cuando vamos moviéndose ustedes se ubicarían por lo menos gráficamente donde están porque yo me he tomado en la foto y todas las que le quería subir allí se le ponía la ubicación pero que decía vamos a ver sugar ay viejo mire desde que llegamos me gustó digamos encontrábamos los auditores muy buenos y desde el momento que llegamos los invitaron a la casa de ellos pues les sentimos algo tan bello el clima de chile me encantó desde la ciudad porque cuando llegamos bueno a mí me gustan mucho los helados ya de los edificios van un día está bien pero ya puede ver muchos edificios como que no ya pues cuando salimos desde allí para hacia el sur yo iba viendo un rato allí y rato dormido porque yo solo despierto era muchas ganas de orinar yo yo me gusta pararme mucho para salir a orinar llegamos a viña del mar el reloj de flores había un reloj inmenso de flores había un reloj inmenso de flores y el clima viejo hubo clima tan rico mire el viaje este creo que ha sido uno de los más disfrutados que hemos hecho sin nada de paja uno de los más disfrutados y me encantó después salió un papucón de allí de viña del mar papucón o pucón o algo así fuimos a pucón estuvimos allí entre el pueblo estuvimos y todo donde hubo mucho allí en el hotel de quemazón de volados y después salimos para la cascada esa cascada estuvo rica mire esa cascada yo la disfruté bueno no tuvimos la dicha de bañarlo pero la disfruté si me mojé si me mojé si me mojé y después de allí salimos para la frontera después de allí para achar a la vaya mire este para que se ubique en Naca miren este fue el recorrido del primer día mire cuando nos movimos desde la ciudad de santiago para viña del mar luego el siguiente día nos movimos todo esto mire recorrimos desde viña del mar nos fuimos hasta pucón luego el siguiente día anduvimos por la cascada mire allí no anduvimos en villarrica se llamaba por ahí va villarrica luego el siguiente día el sábado nos movimos hasta barriloche hasta allí dejamos ya ya lo que era lo que era en chile ok entonces quién más fue allá no ya te pregunté ajá diablo si no ajá vaya a ver si qué le pareció chile pues a mí chile me pareció super mega genial a mí me encantó conocer chile si obvio un chile obvio quién no va a querer conocer un chile claro pero si a mí me encantó la actitud de las personas porque este más especialmente el de Verónica el de César el de Ángel de todo verdad porque ajá porque ajá porque sin conocernos este nombre como que nos había conocido a la vida y también me encantaron los lugares la ciudad de noche los paisajes que eran de película prácticamente paisajes agrílicos ajá y estamos hablando de chile no de argentina todavía también también hacia el sur hacia el sur hacia el sur hacia el sur a la playa acá ajá eso era uno de mis favoritos más que todo cuando pasamos ahí por ejemplo a Viña y cuando cuando donde pasó la vergüenza más grande de su historia el diablo ah sí estaba al baile ahí entonces también y también como dice la Alejandra también cuando fuimos ahí el mar porque ella es mucho fan ahí cantaron muchos famosos y canté yo también y me sentí parte de la fama y todas las cosas ajá pero me encantó porque fue una oportunidad bien bonita y también algo que más me encantó fue cuando me entrevistaron del noticiero y hasta salí en las noticias y nunca me di cuenta nunca me reportaste ajá el chileno y este y salí en las noticias y este que ven que va a salir que están y lo pasaron la pregunta que le hicieron en el noticiero a la vez y le dije que cuantantes modernos le gustaría que vinieran en esta edición de Viña del Mar a mí me gustaría Daddy Yankee dijo Babón y Daddy Yankee está retirado y todos estallaban sí pero me salían las noticias los nuevos que van pero salían las noticias y algo que tanto me gustó conocer Chile es que mi papá también quería conocer Chile y yo lo conocí más primero que él jajá no mentiré entonces yo los conocí y es bonito porque yo me tomaba fotos y yo se las mandaba a él igual a mi abuela me hizo un buen pedido de fotos también mi abuela y que te y que te dijo este que te dijo tu papá cuando miraba donde él quería ir nunca fue el lugar que yo le decía todo se lo sabía no sé que por qué va pero todo se lo sabía y yo le decía mire papi este alto aquí en el mar y llegaban muchos famosos hacían esto y lo otro pero yo no sabía porque acabaron yo y digamos la comida de chile de la cultura cuál les pareció como esto la comida los huevos allá son bien buenos es tan rico el de pucón ahí si no vemos la comida tiene suerte un año en colombia el siguiente en chile hay la canción que nos cantamos chilo los chilenos va estábamos estábamos en la está baja los turistas estábamos en una calle y luego empezó a cantar este miguel y canada con nosotros dios esta canción se le canta a los turistas que vienen a visitarnos y después él empezó a cantar con el señor que estaba tocando el saxo era va la trompeta trompeta y luego se acerca al montón de gente la que iban pasando de los chilenos que iban pasando ahí en la calle y empiezan a acompañar a miguel y aplaudir y después nos dicen bienvenido en todo chile de chile entonces entonces he marked fue a chile ha hab dijo no por qué Empezando desde que llegamos al aeropuerto, todas las personas nos recibieron de buena manera. Verónica, no se diga. Sheldon, que nos dijo que nos iba a acompañar en todo. Y así fue y nos anduvo cuidando. También Hugo se le olvida, Hugo que nos anduvo. También les vio hasta la troca, al SAC. Hasta se había olvidado ya Hugo. El Chile, man, es una troca. ¡Qué hijo de hermano! Imaginé que era una camioneta bonita y se la dio para que manejara del aeropuerto para la suscriptora. Y nuevecita, ¿sí? Y miren, y él dijo, porque tenía un microbus también en H1. Y dijo, me hubieran dicho antes, yo les hubiera dado mi camioneta, le he dado mi... Allá le llaman van, la van o furgón, para que ustedes la usaran y le dieran el uso que ustedes quisieran. Imagínense. Sí, sí. Muy bello. Sí, muy bonito la verdad. Man, pregúntale al Diablo. Ah, Diablo, Diablo. Chile, Chile, Chile. Chile, 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 Chile. Viva Chile. A él en la ciudad le gustó. No, no, no. A él, ¿por qué va? No. ¿Se tiene en casa? Sí. Fue bien chivo porque un montón de gente que le... Tiene el precio, este, a precio de 1. Y en la ciudad casi no me gustó, mucho, muchas cosas acá. Mucho humo. Pero es que imagínate que acá en el hotel los llevaban a buscar a los actores. Ah, mamá. Cuando llegamos a un de Álvaro, cuando llegamos a un de Álvaro, ahí como que se despepó malamente. Yo ahí entré a mi mundo. Yo no sé si acuerdas. Y la cascada, todo eso, muy lindo. Muchísimo. Eso fue la mayor experiencia que tuve ahí. Yo hasta me quería quedar. Y de ahí ir a dar las vueltas detrás de eso. No, mamá. Ahí he quedado acá. Se me había mirado algo. También una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida fue subirme en ese edificio más alto de Álvaro. Ah, ¿dónde se mata? Mucho chico. Que vista, Dios mío. Mamá. Ahí más o menos la historia que dice de que gente decepcionada llegaba a matarse de un cómodo. Y que si vos tenías pena bien rara, va bien. La gente no la contió, va. Va, entonces llegaban polo para irse a suicidarla. Sí, había puesto unas cosas. Por eso no dejaban que ahí se deshacen. No, no. 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 No, no.